Música Quiero sentir tu cuerpo con tu palmigo Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío si tu lo quieres Vente acercando con tu palmigo Poquito a poco muy despacito Yo estoy sintiendo mas que bonito Vente anillando con rinconcito Direct queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de al norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de al norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Em, 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 em... Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres lo está acercando junto conmigo Poquito a poco, muy despacito, que estoy sintiendo Más que bonito, mente orillando por rinconcitos Diré queriendo poco a poco Inténtalo, si te lo quieres, no Inténtalo, vete de la norte a sol Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si te lo quieres, no Inténtalo, vete de la norte a sol Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gustas, me asustas en ti tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende Me prende, me prende, me prende